¿Qué ha habido un avance importante en los últimos años con los ensayos clínicos en pediatría? Porque a partir de que la FDA sugiere, y lo mismo con las autoridades regulatorias aquí en la Argentina, que se estudien al mismo tiempo las drogas en adultos y en pediatría, entonces a partir de ahí hemos podido definir mejor la dosificación, los eventos adversos y la eficacia de las drogas. En general, si hablamos del tratamiento de la infección HIV, si se hace el diagnóstico en forma temprana, y que para eso lo ideal es tener un buen programa de prevención de la transmisión vertical, porque de esa manera uno puede saber cuál es la mujer que está infectada. En porcentajes, en un primer tratamiento, ¿cuál puede ser la resistencia? En un primer tratamiento es bajo todavía, nosotros en eso lo estamos estudiando, es alrededor de un 7% que aparece resistencia, sobre todo cuando se usa un nonucleócido. y alguna, por ejemplo al 3TC es muy frecuente que aparezca resistencia. Gracias. ¡No! Gracias.